¿Quién es Irache Fresneda? Es amiga nuestra, pero eso no quiere decir que porque sea amiga nuestra no sea una buena directora. Gracias por completar mis palabras. Bueno, en definitiva, que tenéis que hacer algo, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que apuntarse a Berkami, a apuntarse a la campaña de Berkami para la nueva película de Irache Fresneda que se titula Tituán. Eso es. Y que de alguna manera completa una trilogía que inició con Irrin Chiaren o Yarchunak y que siguió con Lurral de Olsak. Os voy a decir más. Si hacéis eso, podréis ir por el mundo contando a todos vuestros amigos, familiares y vecinos que sois productores de cine. Toma ya. Irache, viva tú.